Sevilla es una ciudad que vive con sus murallas y con sus ríos. Río adelante, navegando casi desde las mismas umbrales de Alcalá del Río, navegando hacia San Jerónimo, llegando a la campana, pañoletas, porque pasamos incluso por la Macarera. El río se abre en Triana con su esclusa y nos lleva a un sitio realmente de muchos artistas. Es un sitio que es muy especial. Cazadores, rocieros, buenos escopeteros, lo tienen de todos, lo tienen de todos. Tuvieron allí a estar uno de los mejores amigos del caballo, que fue Juan de Dios Parejo Obregón, que fue un hombre muy querido en esa zona, aparte de todas las mujeres de las canciones. Y allí nace el entrevistado de hoy. El entrevistado de hoy lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Uno recuerda casi la primera marisma de Doña Pepita, que es lo primero que aparece allí yendo al Calá del Río, al Coria del Río, perdón. Y allí era donde se conservaba el caviar y el esturión, allí justamente en la misma entrada de Coria. Y allí nace este hombre que tenemos delante, José Polo ahí. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Carlos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por dejarnos conocerte un poco más. ¿Qué recuerdas tú de tus primeros años allí en Coria? Pues mis primeros años han sido, yo diría que los mejores, porque allí fue donde nací. Tuve tanto la infancia como la adolescencia, hasta los 14 años. Porque a partir de esa edad mis padres se mudaron de pueblo y obviamente con 14 años tuve que seguirle. Pero fueron unos 14 años maravillosos con unos compañeros y compañeras mejores, insuperables. Y bueno, luego las vivencias, las anécdotas y todo lo que se puede dar en un crío de hasta los 14 años. ¿Tú estudias allí en Coria o te vienes a Sevilla? Sí, no, no, yo estudio en Coria desde Párvulos. Recuerdo uno de los sitios que era prácticamente una cochera. Y a partir de ahí, pues ir pasando gradualmente hasta llegar a lo que es el Cerro de San Juan. Ahí, pues bueno, se salió de ahí una generación maravillosa. Y si llegara a terminar la EGB, que como se le llamaba antes a la educación básica, pues fue cuando mis padres se mudaron a Castilla de la Cuesta. Oye, es curioso que estáis en una tierra del adobo, porque bueno, de los albures. El albur. Es consustancial con el río Guadalquivir. Después, lo que es la travesía que hay en ese lugar tan exclusivo. La feria que recientemente la hemos tenido. Para pasar, por ejemplo, desde Coria hasta Dos Hermanas. El paso de carreta. Además, ¿quién niño no se ha distraído? Va a pasar con su bicicleta de un punto a otro. ¿Cómo es aquella marimba, José? Yo la recuerdo paseándola en bicicleta. Yo cogía los fines de semana cuando no tenía clases, obviamente. Cogía mi bicicleta, atravesaba el río y me la recorría, pues bueno, casi a punto de perderme como el que se perdió por allí. Y me lo pasaba muy bien. Luego, otra de las cosas que solía hacer también, que me encantaba, era el pescar. Allí había varios... Pantalanes, sí. Yo lo decía rampas. Sí. Era donde atracaban los barcos. Y se creaban allí algunos hoyos donde se quedaba un poquito de agua residual. Y con una simple tanza, la cuerda sin caña ni nada, sus anzuelos puestos, me compraba a mitad de camino el bollo, y me tiraba toda la mañana allí y la volví tranquilo. Oye, curioso que también Corea fue piscina de Sevilla, porque había una gran piscina arriba de Corea. Exacto. Y eso ayer muchos sevilleros hemos disfrutado de aquella época. La mejor piscina de toda Sevilla en su época, en su tiempo. Una pena que aquello se perdiera. Ahí también hay unas fiestas también magníficas, porque tenía una feria estupenda. Tenía además un cuerpo también bastante importante. El cuerpo de Corea es un cuerpo acreditado. Y también hay gente de mucho arte, ¿no? En Corea hay mucha gente de mucho arte, mucho arte. Hay arte taurino, hay arte flamenco, hay arte pintórico, poético, gastronómico. Lo hay en todos los lugares. Pero, ¿majose por ahí cuándo le aparece el gusarillo de ese actor? Pues fue bastante más tarde, muchísimo más tarde. Antes que el gusarillo de las artes escénicas, me apareció el de otras artes, de las artes marciales. Y ya de bastante mayor, digamos prácticamente, de casado, fue cuando tuve la oportunidad de acercarme al mundo del teatro. Pero, anteriormente, siempre había tenido de pequeño la fantasía del cine. ¿Rubli, no? Exactamente. Para mí fue un icono. Un icono en doble sentido. En el sentido de artes marciales y en el sentido de artista como actor también. Aunque, desgraciadamente, no pudo llegar a desarrollar, como posteriormente le ocurrió también a su hijo, Brandon Lee, toda su carrera cinematográfica. Aunque sí, hemos podido ver, o se puede ver, que de pequeño, ya desde que nació, estaba en los escenarios, en las tablas. Porque sus padres eran actores de la ópera de Pekín. Y, bueno, pues, ese gusanillo él lo tenía. Y a mí, pues, fue él, después de haberlo visto en el antiguo Cine Florida, aquí en Sevilla, que fue cuando me llevó mi padre a ver por primera vez una película de este hombre, El furro del dragón, a que yo ya digo, mira... Esto es lo mío. Exactamente. Por partida doble. Oye, ¿qué hay de filosofía entre las artes marciales? Es... ¿cómo te diría? Yo lo veo de una manera muy particular. Es una forma de verlo que, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que es general a... No solamente a las artes marciales, sino a cualquier disciplina, tanto deportiva como de vida en general. Lo que ocurre es que, como en ese caso concreto, las artes marciales se focalizan a través de una disciplina enfocada hacia la guerra en su principio, hacia la defensa personal posteriormente. Y, actualmente, pues, están enfocadas hacia la educación y la formación de la persona, el carácter de la persona, el crear buenas personas a través de las artes marciales, con la disciplina, el compañerismo, toda esa serie de cosas que cualquier arte marcial puede aportar a la persona. Es curioso que se pasa casi del golpe o de lo que es la cata, ¿no?, que le llamáis vosotros, ¿no? Bueno, un cata no es un golpe. Todavía queda, digamos, confusión en cuanto a los términos. Yo, desde mi punto de vista, ese es el principal problema de muchas cosas. La terminología, concretamente, dentro de las artes marciales, el concepto es común, digámoslo en términos genéricos, el concepto es común a todas las artes marciales, pero cada disciplina, cada cultura, lo denomina, lo identifica con una etiqueta diferente. Entonces, esa etiqueta es la que confunde a la persona y es la que se llega a entrar en el debate de que si lo que yo hago está mejor que lo que tú haces. No, no, si estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Lo que ocurre es que tú le llamas de una forma, yo le llamo de otra y así se va liando la madeja. ¿Era un buen lector? ¿Te gustaban los libros o podrías hacer el libreto directamente? ¿O llegaste al libreto directamente? Bueno, ahí en ese sentido, hasta el momento en que tuve contacto con las artes escénicas, te digo, a principios de los 90, la mayor temática de mi lectura, obviamente, eran las artes marciales. Yo, todo lo que leía hasta ese momento, eran todos relacionados tanto a las artes marciales, propiamente dicho, como a la filosofía que lo envuelve, los diferentes tipos de religiones o filosofía, acento, taoísmo, etc. A partir de ahí, yo cuando tomo contacto con el teatro, me doy cuenta de lo corto que yo estaba en ese terreno, porque realmente había leído muy poco referente al arte dramático, lo poco que se daba en el colegio y cortito. Sí, porque cuando empecé en el Instituto del Teatro, en el CAL, que estaba en la calle San Luis, fue cuando me di cuenta de aquello, hablando con los compañeros, con los profesores, no porque hacemos comentarios de esta obra, tú has leído esto, yo he leído aquello, y yo me quedaba, digo, pero si yo no lo he leído. Y me costó, me costó en ese... Después de que en el mundo del teatro, tenemos con los clásicos, López de Vega, es uno de los grandes autores, es tenso en todas sus cosas. Después hay muchas obras que son singulares. ¿Hacéis cosas de los Quinteros en los momentos de Trinidad o no? Sí, no, te voy a decir que hasta el momento de los Quinteros no he hecho todavía nada. Sí he hecho cosas dentro de esa misma dinámica de los Quinteros, pero escrita por un autor contemporáneo, Manchego, en cuanto a lo que son los... Te voy a decir entre meses, pero no solo entre meses, los... ¿Sainetes? Los Sainetes, exactamente. Y, bueno, lo más cercano a los Sainetes que he hecho. Bueno, los entre meses existían perfectamente porque eran... Mientras se cambiaban los decorados, las tramoñas, pues se volvían delante. Una mesita con tosillitas y ahí se hacían, bueno, prácticamente unos sketchs. Lo que hoy se le llama microteatro. Eso es, eso es el microteatro de hoy, ¿no? ¿Tú compilas el microteatro? ¿Te acercó alguno? Sí, he tenido la oportunidad de hacer... Esa experiencia, ¿no? No, no de... No, de verlo, lo digo, de verlo por menos. De verlo, sí, exacto. Tuve la intención de hacerlo porque es lo que... algo que... Lo que te hacía, ¿no? No, te digo, cuando tengo curiosidad, impulso de hacer algo que veo también que la mayoría lo está haciendo y que veo que es interesante, me ocurrió también con otro apartado, pero el caso fue igual, el tema del apartado de la seguridad privada y ahora en el teatro con lo de los microteatros. Me pareció interesante, lo hablé con una compañera y pensamos en hacer algo, exactamente, porque estábamos viendo que era otra opción, ya que no hay tanta posibilidad de hacer teatro como tradicionalmente se viene haciendo, el microteatro es una opción para mantenerte en activo también. Entonces fui a verlo y las dos piezas que vi me parecieron fantásticas, personas, vamos a decirle, joven, aunque yo no sea tampoco muy mayor, pero eran muy jóvenes y desprendían una energía impresionante. ¿En la que ellos seis gestosos? ¿En la que ellos seis gestosos? Sí, junto a las setas, eso es. Tú sabes que uno de los actores, de los chavales jóvenes, nada más y nada menos que uno de los mejores cirujanos de España, se llama Pepe Mena, es el hijo de Pepe Mena, el artigo director del Vídeo de Rocío, y es que está loco por salir del quirófano, pegarse una ducha, ponerse un vaquero y unos jodines e irse a hacer microteatros de su vida. Sí, 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 ya te digo, a mí me atraía aquello, pero no me sentí yo para ponerme allí en un sitio tan pequeño, para mí, a lo mejor tengo algo de claustrofobia, no lo sé exactamente, pero no me veía yo en ese sitio tan pequeño, con tan poca gente tan cerca, aunque el último recuerdo que tengo de haber hecho algo con personas tan cerca fue de los ejercicios que hacíamos en el CAD, que teníamos el escenario todos los compañeros, o cuando se hacía alguna exposición al público, pues el público estaba prácticamente a pie de tarima, pero no, actualmente será lo mejor el que la edad te va cambiando y te va haciendo sentir otras necesidades o acomodarte a otra serie de cosas y no me encontraba yo ahí bien en ese ambiente. ¿Qué se aprende en el CAD? En el CAD... Porque es que la gente que se saluda sin doctor, hay muchísimas disciplinas. No, 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 no. Bueno, actualmente no existe. Lo que es el CAD como centro de formación se aprendía muchísimo, tanto como materia académica como en cuanto a la vivencia entre compañeros, profesores y todo. Era un ambiente muy familiar el que había allí con unos compañeros también geniales. En cuanto a materias, pues iba desde la propia interpretación clown, danza clásica, danza contemporánea, acrobacia, pantomima, la historia del teatro, dramaturgia... Modulación... Bueno, sí, voz. Entraba dentro de lo que era el apartado de voz. Y no sé decir, bueno, luego había cursos monográficos temporalmente que se traían los profesores... En la situación de escena, ¿no? El punto, ¿no? Cuando tienes que moverte... Sí, bueno, eso entraba ya dentro de lo que era la materia de interpretación, que no era solamente el apartado teórico de cómo analizar un texto, sino también cómo... materializarlo. Que ya te digo, que yo en esa época, que sí, que me sentía como una piedra en bruto, en bruto de ciudad allí metido, que estaba perdido, que estaba perdido, que no sabía realmente lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, pues llegué hasta donde pude llegar y sí, dentro de ese trabajo de interpretación, pues se veía también la colocación sobre el escenario, la relación entre los diferentes personajes y, bueno, todo lo que ello conlleva. Si tuvieras que argumentarle a esas personas que no se han decidido a ser actores, pero que en el fondo se sienten actores, son tímidos y mucha gente son tímidos. El actor suele ser muy tímido. Yo recuerdo muchísimas entrevistas de gente magníficas, de gente que en el escenario brotaban la voz y la palabra le salía por, vamos, por cadencias enormes y después se que sentaba y era incapaz de hablar. O sea, hay que sacarle con sacacorche una palabra, no, pasa una distesa absoluta, ¿no? O sea, son cosas muy claras que ocurran a los actores, ¿no? Bueno, yo concretamente, tú acabas de describirme, que principalmente me trata, pues suele ver en mí una persona introvertida que hablo poco. Yo suelo hablar poco. Hoy es una excepción porque no tenemos más remedio. Pero además, ¿por qué no tenemos más remedio? Es porque estamos en un ambiente y en una temática en la que tengo materia y tema para poder hablar y porque me gusta y quiero hablar de ello. De manera incentiva, cuando me encuentro en un lugar donde, ya sea por el ambiente, ya sea principalmente por el ruido, porque cuando hay mucho ruido, el hecho de tener que gritar para... no me... no lo veo correcto. ¿La llamada a la gente? ¿La llamada a esos actores que están en casa? Pues que den el paso. Que den el paso porque la única manera de salir de esa indecisión es dar el paso. Es así de simple. No hay que decir, bueno, estoy haciendo ahora mismo esto, estoy haciendo aquello, yo soy de esta manera, pero voy a esperar a cambiar un poquito. No, no, no. Cambias sobre la marcha. Aprendes una vez que has dado el paso y empiezas a caminar, como bien dice el verso, el poema, dar el paso, decidirse. No demorarlo y aprovechar porque es un tiempo en el que estamos viviendo que aunque hay una crisis económica que le afecta enormemente al mundo del teatro, pero esta crisis hace que se crezca, que el teatro crezca y salgan, pues bueno, tanto actores, actrices, directores, cualquier personaje dentro del mundo del teatro o del cine, salen artistas, bueno, impresionantes. La gran ventaja de, dicen que la vida se vive una vez, pero si eres actor puedes vivir mil vidas, ¿es verdad? Pues sí. Porque te puedes meter en mil personajes distintos y sentirte como ese personaje. Sí. De hecho, a mí me suele ocurrir una cosa. Hace poco me dijeron que yo era un actor instintivo y me dieron por lo menos la pista de las dudas que yo tenía de cómo hacer mi trabajo, de cómo encararlo y demás. Y a partir de ahí me he dado cuenta de que sí, que efectivamente en el trabajo previo que hago para la preparación del personaje dentro de la obra, un trabajo tanto de análisis del texto, de análisis del personaje como historia, tanto real como ficticia, yo de manera instintiva, consciente o subconsciente, consciente e inconsciente, voy adquiriendo esos caracteres tanto del personaje como del mundo que rodea a ese personaje. Y lo principal, lo principal para que todo eso salga es que el texto esté muy mascado, que realmente el texto lo digas tal y cual está escrito palabra por palabra. En cuanto a la grafía, luego obviamente está el sentimiento que le dé, la interpretación que le dé, luego eso varía. Que no sea una lectura propiamente dicha, sino que te sirva el texto como raíles por los que tú te vas deslizando y vas tomando forma según el carácter que has ido empapándote a través de esos estudios, de esos análisis que has ido adquiriendo. Por lo menos es el trabajo que yo estoy realizando. Lo más cercano, lo último que he visto de José por ahí, fue el estreno que se hizo hace poco de Mentiras, ¿eh? O sea, Mentiras y... Verá tú, ¿cómo vamos a ir ahora? Misterios y mentiras. Misterios y mentiras. Que fue dirigida por... Por Vicente Fonseca. Magnífico director. Estupendo. Hay la obra de Hugh... Hugh Timmor. Hugh Timmor. Hugh Timmor, sí. Es un inglés que escribe muy bien, además un literato importante. Diseña esta obra y en esta obra la clava, vamos, la clava. Por lo tanto hace un papel de inspector muy tranquilo, muy sosegado, dominando los silencios, diciéndote a tus compañeros o partener de la obra, ¿no? Y llevas el peso de casi al 50% con Paki, ¿no? Exactamente. Digamos que la principal protagonista es Paki en el papel de Bárbara y digamos que la antagonista de ella es el inspector Stewart, que es el personaje que yo hago. Es curioso que... Y después está muy bien diseñada la obra porque después, aunque es un escenario pequeño, pero bueno, está revestido de un perchero en la parte izquierda, después tenemos en el centro un pequeño armarito con una radio encima, después tenemos algo de intimidad en la parte izquierda con unas sillas y una mesa y después un pequeño sojalito donde aparece Gailo. El sitio íntimo donde se dirige en su pensamiento la actriz, ¿no? Sí. De Misterios y Mentiras. Pero cuando te llega a ti esa obra, esa obra es complicada porque es una obra que no es fácil, ni de entender siquiera, o sea, tiene que estar al público muy atento y muy callado para entenderse de qué es esto, ¿no? Sí. Para mí, prácticamente, ha sido, como yo suelo decirle cuando imparto mis clases de artes marciales, Terapia Shock, fue un papel, una obra muy extensa porque, aunque sí, había hecho yo, participado en obras de esas características también, pero con papeles, personajes con poca actuación. Pero en este caso, el personaje, Stewart, prácticamente está casi todo el tiempo en escena con bastante texto, a pesar de que en la adaptación que hemos hecho sobre ella, a todos los personajes se les ha ido quitando algo porque era muy extensa y iba a durar excesivo tiempo. Entonces, ¿te estaba diciendo...? Sí, estaba llevando a la conclusión de que el peso soportaba ahí entre paquitos. Sí. Y que era... Tenías que prepararte muy bien al texto y darle forma para encajarse bien al personaje. Con arreglo a lo que te he explicado antes sobre el trabajo que yo he ido haciendo sobre los personajes, pues me llegó lo que tuviste allí. Yo cuando me llegó la obra, en un principio... ¿Te vas a asustar, sí? Sí, sí. Me eché a... Hombre, entre comillas, a temblar, porque lo vi en un trabajo muy serio, muy... Y sin error, porque es que ahí... es que estás solo. Exactamente. Sí. Entonces, yo ahí la única solución que vi también, es lo que te he dicho, el texto aprendido a pie juntillas y luego, pues, un estudio muy amplio. Vamos, de hecho, si llegas a ver el libreto que tengo, pues, lo verás todo lleno de notas, acotaciones, indicaciones del carácter con el que sale el personaje, con el que se va desarrollando, con qué objeto entra y por qué ese objeto. De hecho, tú recordarás que en algún momento aparezco con una pipa. Sí. En otros no. Cada objeto con el que salgo tiene su significado para mí, para el personaje. Concretamente el de la pipa, para este personaje, tal y como yo lo vi, era su arma de poder. Lo veía como una pistola con la que él imponía su poder, no solamente el poder jerárquico dentro de la sociedad y demás, sino que ya su poder en cuanto a la relación con los otros personajes. Pero es curioso porque el personaje que se tuvo ahí como inspector, por un lado es hasta humano en un momento determinado, a la vez que es interrogatorio. O sea, esa dualidad se llega a entender perfectamente. Sí, porque desde el planteamiento que yo hago, desde lo que yo voy sacando del texto del personaje, llego a intuir que tanto este personaje como el marido de Bárbara, hecho por José María, han tenido las mismas vivencias. Han vivido la Segunda Guerra Mundial, han vivido los bombardeos de Londres. En el caso de Stewart, ha estado incluso en el campo de batalla, frente a frente con el enemigo. Obviamente, cuando termina la guerra, pues este hombre, la posibilidad más fácil que tiene de encontrar trabajo es dentro de la policía, donde va escalando posiciones. Y después, no, no, te he interrumpido por qué. La obra, para explicar eso un poco, para que cuando vayas a verla otra vez, que se pondrá el dios mediente en el Cajasol, más tarde o más temprano de nuevo, pues, o en cualquier otro teatro. Bueno, ahora lo más cerca tenemos es en la biblioteca Montequinto y luego en la ONCE. En la ONCE. Pues esta obra trata precisamente de unos amigos que son casi familia de los dos partereres de la obra y resulta que eran espías. Era impensable que fueran espías porque comían, se daban, estaban con ellos, se divertían. Entonces, es una obra un poco rebuscada, pero sin embargo, sí tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, está basada en hechos reales, sin embargo, la redundancia. Hechos reales que se dieron en Londres. El personaje de Stewart realmente no existió. El que sí existió fue el del superintendente, superintendente Smith. Ese sí existió realmente. Este personaje de Stewart creo que es un personaje que creó el autor para desdoblar la figura de este superintendente. Y sí, como tú dices, muestra, digamos, las vivencias reales de dos familias inglesas, vecinas, que se presentan con su típica tarta el día que llegan al barrio, que tienen sus reuniones para tomar el té, etcétera. Toda la normalidad. Exacto, todo lo más normal. Hasta que se descubre que detrás de esa normalidad existe, pues, lo que es un caso de espionaje puro y duro. Es curioso como tú llevas adelante el interrogatorio y le haces entender que de verdad son espías, que deben entender lo que... Y aunque la actriz Packing dice que no lo entiende, que eso lo puede hacer. O sea, jura y perjura y su hija perjura y toda la gente perjura que eso lo podía hacer, ¿no? Y, sin embargo, era, ¿no? Sí. Además, yo creo que este personaje, tal y como lo planteo, una de las misiones que él se... por las que se mete en esa casa, es porque tiene la duda de que esos personajes Bárbara y el señor Jackson pueden ser también cómplices y quieren matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, averiguar si, efectivamente, esta familia netamente inglesa, netamente inglesa, eran también colaboradores de esas familias que decían que eran americanos, pero no de Estados Unidos, sino del Canadá. que realmente Stewart, antes de llegar a esa casa, ya sabía que eran espías, pues tiene esa doble misión de obtener las pruebas para detener definitivamente al matrimonio de los Kroger, los verdaderos espías, y descartar, por completo, la duda que él tenía sobre si esas familias Jackson podían ser también espías. Después, una chica joven que también es una apuesta, ¿no? Sí. Cuando la lleváis vosotros, me dijo Vicente, dice, no habéis hecho nunca teatro, pero fíjate por dónde vamos a meterla, y le dio una frescura enorme a una cosa que estaba muy seria, ¿no? Sí, le da ese toque de juventud, de vitalidad, que luego también crea un feeling entre los personajes que llena de sentimientos y de sensaciones cuando sale y todos los actores y el ambiente que crea también. Tú he dicho que también hay muchas colaboraciones ya a nivel nacional, ¿no? Ha hecho también algunas cosas. Sí. Selecciones en series, incluso, espaiolas. Sí, bueno, ha sido poca cosa en cuanto a series. La que tenemos aquí en casa, allí abajo, en la primera temporada, pues tuvo una intervención en los dos últimos capítulos, concretamente en la escena en la que el protagonista cae en una zanja y demás. En ese caso solamente ha sido eso. Luego, sí, en largometraje he participado en varios. El último ha sido uno dirigido por un sevillano, Alfonso Chávez. Era un largometraje de acción, se llamaba Ícaro. Y, bueno, ahí tengo un papel de asesino en el que intervengo en escenas de acción también, con lucha, con las artes marciales que yo estoy practicando, escrimas. Y al final de la película, pues, tengo una intervención ya más propia de lo que es el apartado de interpretación. Y actualmente, pues, está empezando otro largometraje de otro carácter ya más autobiográfico, llamado Tormentas y susurro, basado sobre una obra de una argentina llamada Annie Ross, basado en su vivencia, en la cual, en esa obra, pues, voy a ser el padre de la autora al principio. Dice que te encaja muy bien en el de inspector, el de policía, ¿no?, en el de mafioso, en el de profesor. Bueno, pues, por tu forma de ser y tu forma tan eclástica y tan seria de estar, da mucho juego en la pantalla. Es curioso, sí, porque la primera obra de teatro amplia que hice, una comedia llamada Un mal día, escrita por un argentino, hacía de policía también, de inspector. Y... y posteriormente, pues, bueno, me ha llegado también esto, esta obra de... de la que hemos estado hablando... ...en la que hago también de inspector, de policía. En esa otra, que te he comentado, Dícaro, de mafioso, luego he hecho otra un poco más... Bueno, la primera en la que participé, el primer lagrometraje en el que participé, fue como actor de acción también. Era 1492 La Conquista del Paraíso, una de las que se hizo sobre Colón, donde tenía una escena de esgrimas con unos compañeros de aquí de Sevilla. Fue precisamente, eh... al principio del primer curso de... en el CAF, que... que estábamos... eh... realizando. Y... fue mi primera... experiencia en cinematográfica. Y bueno, pues... a partir de ahí, luego, he tenido... otra serie de intervenciones también. No como a mí me hubiera gustado, como yo quisiera, como espero que llegue algún día, pero... pero sí la he ido teniendo. Hay una obra que... cuando los actores... eh... se sienten fuertes y con capacidad... por ejemplo, Lola Herrera, Cinco horas con Mario, ¿no? ¿Tú te has planteado alguna vez hacer algo en soledad? Precisamente lo estamos haciendo. Es un trabajo que... eh... que me llegó... mmm... precisamente buscando algo para... para hacer... eh... en... en soledad, como tú dices. Pero por... principalmente... el principal objetivo era el de... eh... estar activo. Eh... porque... la mayor parte del... del tiempo... que llevo en... en las artes escénicas... eh... es dedicado a mi formación. A... a la formación. Sí está claro que dentro de esa formación... he tenido también prácticas. Eh... uno de los primeros talleres que... participé fue en un taller con Lola Botello... de aquí de Sevilla... donde se llegó a crear también... una... compañía entre todos los alumnos... y realizamos ahí... un trabajo... muy... exquisito... sobre las... varias piezas cortas de Tennessee William. eh... luego... he estado en otros talleres... de teatro también... eh... en laboratorios con José Manuel Mudarra... que tiene otro tipo de teatro... mucho más intenso... más físico... que... me hacía... eh... equilibrar también... eh... mi formación como... como actor... en el sentido de... eh... eh... utilizar mi cuerpo y... y los objetos para... para... el trabajo... y... últimamente pues... la formación ha estado de cara al cine... con Sebastián Aro... ha sido el último taller que he estado haciendo... y ahí dentro de ese taller pues... hemos hecho diferentes trabajos... de cara a la cámara... eh... trabajos de plano y contraplano... escenas completas... que son los que se han expuesto ahora... eh... en... en internet también... y... en cuanto a lo que me decía... de trabajo en solitario... pues... buscando eso... el... el estar activo... no solamente como formación... sino... ofrecerle también... eh... al público... eh... entre comillas... y enfrentarme cariñosamente con... con el público... pues... me llegó una obra... que... que tiene su... tiene su peso... es... es dramática... con sus pequeños toques así... de... de comedia... de humor... pero... mmm... da a conocer... eh... un tipo de persona... muy concreto... que se encierra en sí mismo... dentro de su... ambiente de trabajo... y... todo lo ve a través de... eh... del... instrumento de trabajo suyo... tiene cierto... interés... eh... al público... no... me refiero... te hablo del personaje... que el personaje tiene... es rico, ¿no? cierto... sí, sí... lo he visto y... es muy rico... de hechos... eh... que se lo... le estoy preparando... para que Vicente... le dé el visto bueno... y una vez que él... de ese visto bueno... pues empezar a... a trabajarlo... luego... eh... además de este otro... proyecto de... de largometraje... de... tormentas y suspiros... en serie web... también... estoy participando... de hecho... ahora se ha presentado... este fin de semana... eh... principalmente... a los que hemos... participado en ella... eh... eh... donde ha sido... en el Teatro Central... la webserie... que se llama AIR... y... otro... compañero... está preparando... otra serie... que está a punto de terminar... si ya también... donde participo... que se llama... La Sociedad... eh... dirigida por Rafael Cañete... y... bueno... son... cosillas... que se van haciendo... eh... desgraciadamente... si... eh... sin la retribución... que uno desearía tener... pero con la satisfacción... de que ha hecho... un... buen trabajo... y que se puede mejorar... obviamente... y... y... que está en activo... en ese sentido... pues vamos a ver... ya los 47 minutos... parecía que... no me digas... y 47 ha sido poco... eso se lo va a creer... ni siquiera... nuestro amigo... Vicente Fonseca... de que hemos sido... tan charlatanas... eh... que nos ha hecho... en entrevistas... José Puebla... eh... hombre... nacido en Coria... Coria del Río... por supuesto... muchas gracias... primero... por tu profesionalidad... segundo... por tu... forma de actuar... que nos llena muchísimo... cuando te vemos... en la escena... por tu... gran afición... porque aprender esos papeles... exige mucha memoria... y exige... saber estar... y después... por los movimientos... tan lentos... suaves... y pausados... casi al escenario... que acompañen un poco... también a tu voz... sobre todo... en estos temas... tan dramáticos... y comunes... José Puebla... muchísimas gracias... muchísimas gracias a ti... Carlos... encantado... hasta que punto... he llegado... cruzando Sevilla... sin nada... la mano... no lo necesito... con su aire... me va... todo... Sevilla... entera... bonita... de Tena... San Pablo... y Arroyera... suffira... si me... le da en punto...